Y en esta tarea institucional que llevamos adelante en la difusión del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia de Entre Ríos, José María, el centro de mediación va tomando su forma y se van cumpliendo las etapas de crecimiento. Sí, efectivamente. El centro de mediación, por ahí se preguntarán por qué hacemos un centro de mediación y ofrecemos este servicio a la comunidad. Como entidad intermedia nos corresponde cumplir todos los roles que tiene que cumplir una entidad intermedia. No solo limitarnos al control de la matrícula y de la ética profesional, sino que tenemos la obligación nosotros de relacionarnos con las demás entidades intermedias, con el resto de la sociedad y de generar algunos servicios también para la sociedad. Mirando a la sociedad, eso es lo que estamos buscando, tratando de generar un servicio que hoy lo vemos inexistente, es un juego sumamente complicado. Y para aclarar un poquito la mediación, nosotros pretendemos llegar desde los problemas más chiquitos, que a veces no son judiciables o no son económicamente sustentables para llegar a un juicio, pero sí que arruinan relaciones humanas entre locador y locatario, entre comprador y vendedor, entre los mismos corredores, y que creemos que lo vamos a solucionar de esta manera. En este caso, Punto de Encuentro también colabora y un poco se unen las fuerzas como para llevar adelante con éxito esta tarea, que es algo nuevo para el colegio. Sí, exactamente. Punto de Encuentro trabaja con el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios para la creación de este centro. En realidad nos emociona esta situación, estamos orgullosos de nuestro hijo que está naciendo, que es el centro de mediación, y es un aporte que el colegio le hace a la comunidad para ayudarle a las personas que tienen distintas situaciones, que a veces ni les llamamos conflictos, que puedan resolverlas de manera colaborativa, pacífica, y poder encontrar la mejor salida para esas cuestiones. Cuidando las relaciones, como decía José María, porque algunas relaciones son muy importantes, como las familiares o de los vecinos, y la mediación colabora para todo esto. Los que quieran estar acercándose e integrarse a esta posibles formación de mediadores, ¿cómo tienen que hacer José María? Bueno, los mediadores van a ser, hay una camada egresada en el 2010, hay una que hoy termina, 30 mediadores, y la inscripción va a estar abierta durante el mes de septiembre para cualquier mediador que quiera participar, o sea, no solo corredores mediadores, sino cualquier mediador, estamos en la etapa de formación y de inscripción, y en forma efectiva vamos a empezar a trabajar en el mes de octubre.